presento esta guitarra con un premio de reverb incorporado, delay y chorus también tiene afinador ahora que hemos puesto el afinador quitamos el afinador y sonaría así suena natural le ponemos un poquito de reverb y sonaría así vamos a probar el delay esto sería con delay vamos a probar el chorus sería este esto también vamos a probar un estéreo es un estéreo envolvente ahí se puede hacer combinación entre ambos por ejemplo chorus y reverb vamos a probar el delay con chorus está precioso vamos a verlo por ejemplo reverb con delay con delay con un poquito de chorus hasta la venta y 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